Doctora Sarmiento sigue estando Yo no la veo si alguien la ve Bueno, pido disculpas Senadora que no está para contestar Después de las aclaraciones hechas La doctora Almirón La senadora Almirón para la doctora Messina Bueno, quería comentar que la línea 0800 Sufre o está recibiendo una enorme cantidad de llamados Que van increyendo Por ejemplo, en el año 2019 Cerramos con 3.722 secuencias Por ILE Particularmente me estoy refiriendo a ILE Y este año, entre enero y octubre Recibimos 8.484 secuencias Por interrupción legal del embarazo Y de ellas, para tranquilidad También de las personas que están interesadas en el tema El 91% fueron consultas hechas En embarazos menores de 12 semanas No sé si puedo ofrecerle algún dato más Pero mencionar también Que el 57.2% de los llamados Son hechas por personas entre 20 y 29 años El 31.5% son entre 30 años y más Y un muy pequeño porcentaje Son hechos por menores de 15 a 19 años La media, el promedio de edad De las que consultan a la línea 0800 Es de 26.8 años Muchas gracias Ah, perdón, perdón Parece que había terminado No, no, no Es muy interesante Esto de Por favor, recuperemos para nuestra memoria Que el 90% de los llamados Se producen dentro del primer trimestre Y que también hay otro dato muy interesante Para tener en consideración Con respecto a la salud De las mujeres y de las niñas O las personas con capacidad de gestar Es que a menor edad cronológica Más tardía se hace la consulta Mientras que a mayor edad de vida Más tempranamente se hace la consulta Gracias y muchas gracias por la breve Gracias